El American Stafford Sharp Terrier, conocido por su gran potencia y agilidad, es producto de la mezcla entre el perro de pelea británico, el Stafford Sharp Bull Terrier y varios perros de combate que fueron llevados a los Estados Unidos. En 1935 recibió el nombre de Stafford Sharp Terrier para diferenciarlo del Pitbull americano y fue hasta 1972 cuando finalmente se le reconoció bajo esta denominación. La característica que diferencia al American Stafford Sharp Terrier del Stafford Sharp Bull Terrier y del Pitbull americano es su tamaño. El American Stafford Sharp Terrier es de talla más grande que el primero y de un tamaño menor al segundo. Criado originalmente como perro de combate, el American Stafford Sharp Terrier posee una mala reputación debido a la reproducción y al adiestramiento responsable de especímenes de esta raza, ya que existen propietarios sin escrúpulos que se dedican a dirigir su energía al ataque de humanos y otros perros. Sin embargo, es importante saber que cuando se le adiestra firmemente desde cachorro, el American Stafford Sharp Terrier demuestra inteligencia, fidelidad y un gran espíritu de servicio. Su enorme capacidad de brindar cariño y la altada al hombre solo puede verse afectada por su agresividad con otros animales, por lo que es necesaria la sociabilización temprana con sus congéneres para evitar esa conducta. Con una altura máxima de 48 centímetros y un peso que oscila entre los 18 y los 23 kilogramos, la vida en departamentos no es adecuada para esta raza, pues necesita una gran cantidad de espacio y ejercicio para mantener su temperamento en equilibrio. Si estás buscando un excelente protector para tu familia y un adorable miembro que se une a tu manada, el American Stafford Sharp Terrier puede ser la respuesta. Solo basta tener en cuenta estos pequeños consejos para hacer de él el amigo ideal.